¿Cuál es el proyecto de ley impulsaría usted para la protección y desarrollo del medio ambiente y fuentes acuíferas de la provincia Duarte? Iniciamos con Dorina. Señor director. Dos minutos en pantalla, máster por favor. El orden es que la segunda pregunta inicie entonces por el segundo. Ah bueno, máster por favor, los dos minutos nuevamente en pantalla. Vamos con la señora Mayra Rojas. Repetimos la pregunta para que esté más fresca. ¿Cuáles proyectos de ley impulsaría usted para la protección y desarrollo del medio ambiente y fuentes acuíferas de la provincia Duarte? Máster por favor, los dos minutos deben empezar otra vez. Ok, en realidad hay una ley para que proteja el medio ambiente. Pero señores, tengo para decirles que el medio ambiente, a pesar de que haya una ley, el medio ambiente lo protegemos nosotros mismos. Yo soy partidaria de que desde la casa comienza la protección del medio ambiente. Por ejemplo, si usted comienza a tirar basura, usted no está protegiendo el medio ambiente. Si usted comienza a secar los ríos, a cortar los árboles, entonces usted no está protegiendo el medio ambiente. Ustedes sabrán que el bosque, que llama el agua, y ahora mismo con esta sequía que estamos, si usted comienza a cortar todos los palos y a ese río Jaya, que era un río grande, yo no recuerdo bien, pero la gente decía que era un río enorme, un río que la gente bajaba hasta la vara, ese río. Y que ahora pena, yo veo que es un cañito, eso es la pena. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conciencia. La mejor protección del medio ambiente es tú mismo proteger tu medio ambiente. Cuando tú ves que a ese río, me refiero en este caso al río Jaya, tú comienzas a tirar basura. Yo voy más lejos, yo lo pasé ayer por un barrio, y yo veo que hay una casita como de blo hecha, y yo veo cómo esa gente se baña, hasta que todos los desperdicios los tiran al río. Y así la gente coge un porte de agua y los tiran a la calle. Eso no es una protección. Y ello hay una ley que protege el medio ambiente. O sea que, y yo soy partidaria de que sea desde el hogar que el medio ambiente inicie con esa protección. Así es que, una pregunta cortita, una respuesta, pero yo creo que concisa exactamente. Bien, muchísimas gracias a Dorina Rodríguez y a Mildred, y a, perdón, y a Mayra Rojas. Dorina Rodríguez, candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno, y Mayra Rojas, candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo. Bien, Máster, dos minutos en pantalla para que... La candidata Dorina pueda abordar la misma pregunta. Adelante. Bueno, ya por el medio ambiente, como ciudadana comprometida y responsablemente social, nosotros ya hemos desarrollado proyectos para proteger el medio ambiente. Cuando en nuestro centro de capacitación, de la cual fuimos fundadora, empezamos a dar lo que son los cursos de reciclaje. Cuando sacamos del ambiente plásticos y papeles que podrían contaminar y los reutilizamos, estamos contribuyendo con el medio ambiente. Vamos a promover y a seguir promoviendo ese tipo de capacitación. Pero también vamos a traer aquí a nuestra provincia de Duarte un proyecto que ya está en moca. Señores, vamos a recoger, vamos a impulsar proyectos para que todo el plástico que produce la provincia de Duarte sea reciclado y de esa forma conocemos la metodología de cómo se pueden construir hasta casa. Es decir, que vamos a contribuir con el medio ambiente, pero también con una mejoría en la calidad de vida de la gente. ¿Cómo también vamos a incentivar? Promoviendo que cada día más se le dé facilidades a los productores agrícolas para certificar sus fincas. Esas fincas que están cerca de los ríos, si se certifican como fincas orgánicas o una certificación que se llama Global GAT, que lo que dice es que se practica buenas prácticas en la agricultura, vamos a tener unos ríos más limpios, menos contaminados y seguir concientizando a las personas, creándole la conciencia de que el medio ambiente, cuidarlo, es una responsabilidad de todos, porque como dijo Mayra, la ley ya la tenemos, es aplicarla, concientizar y ver lo que podemos aportar. Bien.